En sustento de esta acusación, la Fiscalía ha logrado recolectar como elementos probatorios y que son suficientes, y debe señalarse esto a la instancia del abreviado, para eventualmente concurrir a una instancia de debate, los siguientes. Fundamentalmente la denuncia de la víctima, Mariana Vidal, realizada en sede de la Fiscalía el día 19 de abril de 2018, donde da cuenta pormenorizada, con circunstancia de tiempo, modo, lugar y de persona, de los hechos que acabo de describir y que no voy a reiterar. Así también contamos con el certificado de nacimiento de la víctima, Mariana, y de su mamá, Marta. Ello para acreditar el vínculo existente entre las partes, esto en relación al agravante que estamos mencionando. Como así también el certificado de nacimiento de Mariana, de la víctima, para acreditar su edad al momento de los hechos. Contamos también con una pericia psicológica, llevada adelante el 18 de junio de 2018, de la cual practicó Valeria Sardera Furlani, que es psicóloga forense del Cuerpo Médico Forense de Viedma, del cual se desprenden algunas sintomatologías típicas de este clase de hechos. Mariana, en el año 2015, a posteriori de haberse enterado de los hechos abusivos, sufridos por una vecina del imputado, que obtuviera una condena de un año en suspenso, como dijera el fiscal, el año pasado, en el año 2014. Ella decide irse a vivir a la ciudad de San Carlos de Bariloche, conjuntamente con su compañero. Es ahí donde empiezan a acrecentarse los síntomas de sus ataques de ansiedad, ataques de ansiedad que ya padecía desde su adolescencia, sumado a una conflictividad en trastornos de insuficiencia urinaria, de infecciones urinarias de los 8 hasta su pubertad. Los ataques de pánico aumentaron. También existía una amnesia que luego fue detectada por la licenciada Roxana Amendolaro, quien la atendió en Bariloche, a consecuencia de este incremento en ataques de pánico. Fue a posteriori, en el año 2017, donde Mariana, quien es docente, en la ciudad de Bariloche, en un transporte, en un colectivo, sufre un episodio de abuso por parte de un alumno, quien la toca en sus partes íntimas. A consecuencia de esto, incrementa las sesiones semanales que ella estaba transitando con su psicóloga, porque la sensación que tenía no era de ese abuso en particular, sino de la sensación de haber sido abusada y sentía que quien la tocaba era Alejo, como lo denomina al imputado. Hechas estas aclaraciones, le pregunto, ¿acepta usted el acuerdo abreviado formulado por la acusación? Sí, sí, acepto. ¿Acepta la existencia de los hechos? Sí. ¿Acepta haber cometido esos hechos? Sí. ¿Acepta la calificación legal que le he mencionado? Sí, sí, acepto. ¿Acepta el monto de la condena tal como fue formulado por el Ministerio Público Fiscal? Sí, acepto. Bien. Hago lugar a la petición de esta prisión preventiva domiciliaria con custodia permanente en ese domicilio, sobre todo sobre la base de los fundamentos manifestados por la parte acusadora, tanto el fiscal como la doctora representante de la querellante. Entiendo igualmente que el monto de la condena pedida hace presumir ciertamente un riesgo de fuga. También las circunstancias que he oído relatar al fiscal en las cuales los hechos se habrían cometido. Y también esta circunstancia de que el imputado no tiene arraigo en esta ciudad, todo eso hace necesario el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva, en este caso domiciliaria, tomando en cuenta que ha sido acordado por las partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!